Pues vamos a platicar de temas interesantes, vamos a aprender muchísimo. El día de hoy me acompaña el doctor Francisco Eliú Bautista Redonda y él es investigador y coordinador académico de la División de Biología Molecular del IPICIT. Me da muchísimo gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buen día. Vamos a platicar de, a ver, ganador del Premio Potosíno de Investigación, Ciencia y Tecnología 2022. Correcto. ¿De qué va este premio Potosíno de Investigación, Científica y Tecnología? ¿Cuáles son las líneas de investigación de la División Biológica, Biología Molecular del IPICIT? Bien, yo soy coordinador académico, el IPICIT es un centro de investigación pública de la red de centros CONACYT. Son 29 centros en todo el país y en el estado de San Luis Potosí tenemos uno de ellos que es el IPICIT. Son cinco grandes áreas las que tiene, geosciencias aplicadas, ciencias ambientales, biología molecular, matemáticas y materiales avanzados. Yo pertenezco al área de biología molecular y tenemos algunas líneas, tres grandes líneas que es agrobiología molecular, biotecnología molecular y biomedicina molecular. En mi caso particular pues trabajo con la búsqueda de sustancias obtenidas de plantas de las zonas áridas mexicanas para su potencial aplicación en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y la diabetes y enfermedades de tipo infeccioso. Sobre todo aquellas causantes de parásitos que inducen o que producen cuadros de diarrea agudos. Y además, ¿cómo ha sido esta trayectoria como científico? Bueno, pues toda mi formación académica, yo soy del estado de México, toda mi formación académica la llevé en la UNAM y me incorporé al IPICIT en 2015. Llevo ya ocho años trabajando aquí en el centro. El esquema por el que llegué fue por el programa de cátedras CONACYT, ahora investigadores por México de CONACYT y bueno, es un privilegio pertenecer y formar parte de este programa. Ahora que lo mencionaba que es del estado de México, ¿qué significa para usted haber sido el ganador de este premio potosino de investigación, ciencia, científica y tecnológica 2022 aquí? Porque es un premio potosino. Claro, pues es un aliciente, el estado es bastante agradable, su geografía, su cultura, me gusta bastante. Y bueno, más allá del lugar de origen, todos tenemos un compromiso y una labor en el que hacer en el día a día. Todos nos gustaría contribuir con nuestro granito de arena para tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo en PRODE. ¿Cuál ha sido el papel o cuál es el papel que tiene la comunidad científica hoy en día dentro de la sociedad? Pues el papel que tiene una persona que se dedica a trabajar, a resolver problemas de ciencia y de tecnología, a veces no es tan palpable a simple vista. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, simplemente porque los desarrollos tardan en ser aplicados en la sociedad algunas décadas. Un ejemplo de ellos es el desarrollo de los medicamentos. Los medicamentos que usamos hoy en día para el tratamiento del cáncer y la diabetes, por decir algo, se inició su desarrollo hace 20 o 30 años. Entonces, a veces es un poco complicado tener una primera aproximación o una primera instancia sobre una persona que trabaja en la ciencia, pero poco a poco vamos contribuyendo a tener una mejor calidad de vida. Y entonces esto, ya ganando este premio, por ejemplo, y con toda la investigación que ha hecho, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige ya esto por lo que ganó o tal vez ese descubrimiento o tal vez esa aportación dentro de la ciencia y la tecnología que sigue? Bien, lo que hace el premio es reconocer la trayectoria de las personas que tienen una incidencia relevante en una área específica y pues simplemente es un distintivo para alentar la labor y el quehacer científico. En mi caso particular, tengo por ahí un par de moléculas que tienen potencial aplicación para el tratamiento. Una para el tratamiento de enfermedades infecciosas, parásitos, y otra para el tratamiento del cáncer de mama. Claro, y entonces la investigación ahí sigue, se sigue estudiando, se siguen haciendo también experimentos y entonces tal vez pueda participar otra vez a la trayectoria o ya, una vez que ya se ganó, ahora es continuar, como motivarse a seguir haciendo la investigación. Como investigador consolidado en un futuro cercano y participar en otras convocatorias. ¿Por qué fue San Luis Potosí para estar en el IPC? Bueno, el proyecto que propuso la institución ante Conacyt me llamó mucho la atención y esa fue una de las razones que me condujeron a trasladarme para acá. Ahora, con todo lo que ha hecho para, ahorita que mencionaba, para el cáncer, ¿eso ya se ve aplicado o lleva años también para que entonces se pudiera ver aplicado? Está en una etapa temprana de desarrollo y de ser posible, en caso de una aplicación clínica, tardaría al menos unos 15 o 20 años más. ¿Qué estudió? Bien, ¿qué estudié? Yo estudié la licenciatura como químico farmacéutico biólogo y la maestría y el doctorado en ciencias químicas. Oh, de ahí se desarrolló todo siempre el gusto. Aunque trabajo en la interfaz entre la química y la biología, mi formación es estrictamente química. ¿Y cómo escoge qué es sobre lo que va a investigar? Por ejemplo, ahorita hablaba ya de lo que viene. Bueno, pues hay muchas estrategias de búsqueda de compuestos a partir de fuentes naturales. En el caso particular de plantas puede ser un padecimiento, puede ser el uso de plantas específicas en la medicina tradicional para tratar ciertas afecciones o simplemente hay métodos de relevancia o de especialidad en el área que tienen que ver con cuestiones de química específicamente. Yo lo quiero felicitar, además de este gran logro, este éxito de este premio Potosíno de Investigación Científica y Tecnológica 2022, doctor Francisco Elihu Bautista Redonda, muchísimas gracias. Y que continúen no más los éxitos, reconocimientos por trayectoria, sino también la investigación, ya la veremos más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, mandando saluditos a Marco Escamilla, continuamos con más. Muchísimas gracias por saludos especiales a todos. Vámonos a una breve pausa, no le cambies, ya volvemos.